Música Yo señores Aquí estamos en Aculego Vamos a grabar Como siempre El estero Pintué Pero desde arriba el puente Vamos a ver como viene Este niño Hoy es Martes 1 de octubre Del 2024 Y así viene El estero Pintué Señores Todavía tenemos agua Para la laguna Aculego Todavía Hay agüita señores Espera que le entre a la laguna De Aculego Ustedes lo están viendo Está muy bonito El estero todavía Y los palitos Abajo están todavía No pasa nada La gente que quería Sacarlo Está bonito el día Aquí en Aculego Hoy martes 1 de octubre Del 2024 Y aquí está el esterito Señores Aquí va entrando Hacia Hacia la laguna Estoy grabando Desde arriba Del puente Señores Se ve bonito El estero Pintué El estero Pintué Alimentador De laguna Aculego Chuncho Pato Chuncho Pato Reportando Para Chile Y el mundo Video Nuevito De paquete Hoy nos vamos a ir A grabar El estero Las cabras Porque Trae poquita agua Para que sepan Poquísima Anoche Llovió un poquito Acá Pero bien poco Algo que sea Pero cayeron Algunas gotitas Ahora vamos a ir Por ahí Por la orilla Por el camino Que va hacia La palmera Rosario Bien Parece que se llama Ese camino Así que nos vamos A dirigir Hacia allá Señores Para que vamos A ver la laguna ¿Cómo está ahora? Continuamos Con el video Señores Hoy Martes Primero De octubre Del 2024 Continuamos Miren señores Continuando Con el video Aquí estoy En el camping Boca Guao Está Pasadito El puente Rosario Que viene De allá Está Pasadito Y les voy a mostrar Un poquito Allá adentro Otra vez Se lo mostré Pero Hasta allá Hasta el Se lo mostré Hasta el Hasta el Estero Pintué Porque aquí Se ve El Estero Pintué Ven Miren Miren que bonito Muy amplio Muy amplio Miren Camping Boca Guao Miren señores Para acampar Para acampar Tienen Pero Cualquier lugar Camping Boca Guao Se acuerdan Que yo les grabé Desde allá Del estero El otro día Ahora se lo estoy mostrando Completo Para que ustedes Vengan Al camping Miren que está bonito Se acuerdan Que yo les grabé Allá Allá En el En el Estero Pintué Ahora estoy grabando Desde acá Así es que Para que vengan A cuánto Está la entrada Hasta ahora Hasta Hasta final de octubre A siete Adultos Y cinco niños De ahí se cambia el precio Porque empieza con piscina Hasta Como el veinticinco de octubre El veinticinco de octubre Se cambia A cuánto Todavía No se sabe No se sabe Pero ahora Hasta Veinticinco Cuánto me dijo Siete adultos Y cinco niños Siete adultos Y cinco niños Señores Miren que bonito Así que Para que voy Para adentro Si ya El otro día Les grabé Yo les estoy mostrando Ahora como es Acá Miren Que lindo Miren que precioso Así que Los invito Al Camping Boca Guao Para que vengan A pasar Aquí se puede Acampar Si Pueden acampar Pasado Pueden hacer Hay Parrillas Mesas Baños Hay Tienen Parrillas Tienen Baños Piscinas En el Camping Bocaguao Este es un Video Voy a pasar Por todos Los locales Para allá Ya señores Continuando Chuncho Mato Para Chile Y el mundo Ya señores Continuando Con el video Estamos Desde el Est Camping Cartagena Miren También está Bonito Aquí Nos vamos A acercar Un poquito A la laguna Ahí Está Limpiecita Ahora Está Está Limpiecita Señores Miren Ahí están Los calles De Jenny Acá Jenny Arrienda Calles Fin de semana La casita La casita Blanca Esa La ubican Ustedes Y Pueden Entrar Para acá Donde Jenny Miren Señores Que está Bonita No está Tan sucia Ahora Es que Le está Entrando Mucha Agua Miren Hasta Donde Está Ya está Más Acá Ven Señores Miren Miren Que bonito Miren Ahí Andan Patitos Ahí Adentro Ahí Los ven Miren Andan Varios Miren 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 Que preciosura Hoy es Martes Primero de octubre Del 2024 Nos vine a grabar Este videito Pero miren Los patitos Como andan Ahí Que bonito Otra aguita No sé Como se llama Pero ya está Más limpio Porque como el agua Está llegando Acá A la orilla Está llegando Toda Acá Señores Pero está Limpiecita La laguna Miren Allá van los patitos Hacia adentro Miren acá Donde les grabé La otra vez Desde el Bocaguao Del camping Bocaguao Miren como está Allá El bosque Ya está Bien cubierto Ahí hay un bote Y acá están Los calles De Jenny Para que vengan El fin de semana Señores Ahí está La entrada Y desde aquí Salen Hacia A navegar A la laguna Culeo Señores Está bonita Esa parte Está impecable Yo estoy grabando Desde El ex camping Cartagena Señores Chuncho Pato Para Chile Y el mundo Hoy martes Primero de octubre Del 20 24 Miren Donde está Ya el agua Ya Ya se está acercando Al muro Bueno aquí En este lago Donde estoy yo Ya está topada Pero para allá Tendría que llenarse Todo eso Con otra lluvia Estaríamos Pero espectacular ¿Creen ustedes? Qué bonito Señores Está hermosísima La laguna Culeo Para que vengan Para que vengan A pasar un fin De semana Pero espectacular Ahí ya les dije Ya en el camping Bocaguao Tienen piscina Tienen Parrillas Baños Agua Ahora el caballero Me dijo ahí Veanlo Porque Dijo los precios Hasta el 25 De octubre Más o menos 7 La entrada Está a 7 Los adultos Y 5 Los niños Y desde el 25 Para adelante Van a cobrar Un poquito más Cuando empiece A funcionar La piscina No se sabe cuánto Pero Pero Ya dijo el señor Ya que Un poquito más Porque está La Va a estar La piscina abierta Ahí en el camping Boca Guau Señores Chuncho Pato Para Chile Y el mundo Qué linda Está Laguna Aculeo Ya está Muy Muy llena Ya Le falta Para llegar A su nivel Pero Ya estaría Bien Para navegar Y todas Esas cosas Recuerden Que está Prohibido Botes A motor Solo Kayak A lo mejor Velero No sé Ahí Vamos a ver Más adelante Pero se pueden dar Un paseo En kayak Bien Bonitos Señores Y ven Los patitos Miren Allí Adentro Están Allí andan Ven Ahí andan Los patitos Andan pegándose De un chabuzón Preciosísima La laguna Señores Hoy vine A grabarle Un videíto Para que Vayan Viendo Viendo Como va Evolucionando La laguna Culeo Recuerden Que yo Le estoy Grabando Desde el año 20 23 Cuando estaba Completamente Seca Vean Esos videos Los antiguos Cuando estaba Seca 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 Pero miren Ahora Ya señores Continuamos Con el video Continuando Con el video Encuentro Aquí En el Camping Pintue Hoy Martes 1 De octubre Del 2024 Vine a grabar Este videíto Para Que vean Ustedes A ver Si podemos Pasar Hacia Allá A grabar Les Adulto 8 Sábado Domingo Efectivo 8 Lunes A viernes 6800 Niño 6000 Sábado Domingo Efectivo 6000 Y Los lunes De lunes A viernes 4200 Equipamiento Ahora vamos a ver Si puedo ir Allá Allá Adentro Laguna Con embarcación A vela O remo Lugar No habilitado Para embarcaciones Con motor Lo ven Ya señores Vamos a ver Si podemos Pasar Ya señores Vamos entrando Al camping Continuando Con el video Vamos entrando Al camping Pinto Vamos a ver Vamos a ir a ver Cómo está Esta parte Porque ahora Tiene mucho más agua La laguna Vamos a ver Esta parte Ya les mostré El Boca Guao Desde el El camping Cartagena Ahora les estoy Mostrando El Pintue Los señores Muy lindo Este camping Miren Es muy Grande Es amplio Y se puede Acampar También También Tienen Piscina Parece Si La rotonda Vamos hacia adentro A ver La lagunita De aquí Está La parte Donde hay Cabañas Para que venga Con su bolola La zona De camping Y la piscina Está Hacia allá Miren Cabañas Privadas Miren Que lindo Para que venga Para que vengan Más Al verano Señores Recicla Ya Continúa Hacia la laguna Pero es muy grande Este camping Está Hermoso Está Hermosísimo Ahora vamos a ver Hasta donde Está el agüita Recuerden Que la otra vez Yo les grabé Miren Aquí hay otra Entradita Para allá Ahí están Las cabañas Totalmente Privadas Y aquí hay Una cosita Que dice Se riendan Kayak Leterito En el camping Pintue Ya estamos Viendo la laguna Señores Ahí Este queda Un poquito Más Acá Del Del Primero Del boca Guao El primero Que grabé Ahí están Las Casas Rodantes Hay juego Para los Niños Miren Al ladito De la laguna Señores Ya vamos Llegando Ahí abrieron Aquí Aquí a lo mejor Ahora salen Los callos Que la otra vez Estaba cerrado Vamos Vamos a ver Aquí Miren donde está El agua Aquí ahora Ya se acuerdan Que yo les grabé Y les dije Que a lo mejor Esto Aquí había pastita Y se iba a cubrir Ya está Echando para acá Ya Miren Mira hasta donde está El El muelle Miren eso Vean el otro Video del Del De Pintué Miren ahora Hasta donde está El agua Ya Está subiendo Porque Esos palos Se veían más largos Miren ahora Ahí donde estacionaban Las lanchas Miren el muelle Aquí está Vean Miren el agua Acá Ya está Llegando más acá ¿Se acuerdan Señores Que les mostré yo Miren allí Como andan Las aves Andan muchas allí Como no hay gente hoy Están a la A la orillita Miren ese bonito Como rojito ¿Cómo se llamarán? No sé Hay un negrito Unos cafés Unos rojitos Y allá hay unos blanquitos ¿Ven señores? Que bonito Ahí andan Ver Ya está Muy bonito Muy bonito Señores Para que vengan También al Al camping Pintue Ya tiene Bastante agüita Señores A ver si Puedo ir para allá Continuando ahora Desde arriba Miren Del Del Muellecito Vamos a mostrar Un poquito Ahí Hay un muchacho Tomando sol Pero vamos a mostrar Un poquito De aquí arriba Miren aquí Que está bonito Aquí andan Estacionadas Las lanchas Miren Ahí andan Un patito Miren Abajo Patitos ¿Te llaman eso? Sí Mire, mire, mire Ahí va ¿Lo ven? Anda al ladito aquí Anda comiendo Ahí va Pero ya está más Honda Cierto Miren Si esto estaba Se veían los palos ¿No es cierto? Está muy bien Aquí está Hondo Miren Miren Pero allá Señores Ahí va El patito Allá Me termina La rama Hay como Tres metros ¿Dónde? Ahí Termina la rama Allá ¿Dónde Andan Estos patos? Sí Hay como Tres metros Tres metros Ya Y más Al medio Más Más Hondo Yo creo Sí Tien metros Uy Que está bonita Desde El Camping Pintué Señores Para que vengan El fin de semana Ya les mostré El Bocahuau Ahora les estoy mostrando El Pintué Para que vengan A pasar Un fin de semana Pero espectacular Acá también tienen Parrilla Para el asado Parece Hay parrilla ¿O no? Sí En cada sitio Hay parrilla En cada lado O sitio Hay parrilla Para que hagan asado Señores En el Camping Pintué Se arrienda En calla Hay cancha De baby De tenis Me dice el muchacho Acá O sea Tiene todo Lo que ustedes quieran Es un camping Completito Piscina también hay Sí Ahora en noviembre Parece que se abre En noviembre Se abre la piscina Aquí en el camping Pintué Es la señora Gloria La que está en la puerta Para que Paguen sus entradas Ahí Pero es muy amplio Señores A ver voy a ir allí A ver si puedo ir allí Donde está el otro muelle Chico ese ¿Para qué servía Ese muellecito Venga? Ahí había Otro muelle flotante ¿Ya? Que continuaba Después de ese Y ahí estacionaba El lancho también Ah Estacionaba el lancho Ahí Sí Aquí se hace Muelle flotante Y se reparten A Rafael Al sur Ah Se reparen ahí Un muelle flotante Ya 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 De ese muelle Sale una rampa Y ahí se instalan Muelle flotante Ah Y esa balsa que se ve ahí Era de la zona del baño Ahí llegaba la gente Nadando de aquí A la orilla Hasta esa balsa Se hubiera piquero Ah Ya 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 vamos a caminar por la orilla Señores A ver Si Vamos allí Donde están esas Esas balsas En el Camping Pintué Hoy es Primero Martes primero De Octubre del 2024 Ya vamos a continuar A ver si puedo Ir por ahí Por la orillita Voy a Cortar un poquito Con esta imagen Continuando Con el video Desde el Camping Pintué Para que vean Nomás ustedes Donde está Ya vamos a ir por aquí Por la orillita Menos mal que ahora No hay agua parece Vamos a ir allí A ese muellecito Que hay allí Para que ustedes Los vean Aquí vamos por la Por la orilla Por la parte Del Camping Pintué A ver si llegamos allí A ver si llegamos allí Al Al muelle Mira ahora se puede pasar Por la otra vez Te acuerdas Que andaba con bota Y me enterré Está bien mojado acá Pero miren donde está El agua ya Aquí En el Camping Pintué Está muy Muy arriba Continuamos Hacia allá Qué video bonito Este Nuevamente Desde el Camping Pintué Pero ahora Con mucha más agua Miren ahí Que dice Uso exclusivo Para clientes Pintué Esta la ponen Un poquito más allá Y se tiran piqueros Ahí Si se quieren bañar ahí Ven Más al medio Porque allá está Limpiacito el agua Así que donde Se está llenando Toda esta Cositas verdes Se está viniendo Hacia la orilla Pero miren Al medio O sea un poquito más allá Está pero clarita el agua Así que no se asusten De que está sucia Aquí al lado Como siempre Nomás los lagos Tienen a la orilla Esta clase de De pasto Alguna cuestión Que es Bueno Como estaba seca Esto Antes salió Todo lo que había Adentro Miren Así que Esa valsita Es para que se tiren piqueros Si es que vienen Al camping Pintué Desde esa La ponen un poquito Más adentro Así me dijo el muchacho Y de ahí Se tiran piqueros Vamos a Subirnos a este A este Muelle Que hay aquí Dice que aquí También estacionada Lancha Por aquí Está la subida Aquí vamos Por el muelle Este Las tablas Están viejas ya No se vaya a quebrar una Y vaya a pasar Pero soplado Al agua No creo Que está firme Aquí llegamos A ver Miren señores La vista Desde aquí arriba Mejor que un dron Más cerquita O no Dicen ustedes Chuncho Pato Para Chile Y el mundo Aquí la La cosita Esta que les mostré Dice Máximo 15 personas Aquí arriba De De esa balsa Para que se tiren Piqueros Máximo 15 personas Si Si Esta la ponen Un poquito Más adentro Y de ahí Se tiran Piqueros A la laguna En la laguna En el agüita Vamos a ir A ver Aquel Ese que está Allá atrás De este Porque ahí Es el que Casi me voy Solito Hacia adentro Señores Se acuerdan Se acuerdan Que Casi me voy Que andan hartos Patitos Ahí Mira Ahí se están bañando Los niños Que Como hay poquita gente No hay casi nadie Hoy Martes Andan Relajados Los Los pajaritos Estos Si Están Ver Mira Ahí hay Tres Y ahí Andan Volando Por dentro Miren Y ahí Viene Uno Ahí viene Uno Por el Pantano Allá Vienen Dos Más Ah Que andan Harto Allá Dentro Mucho Ahí Andan Cuatro Contito Miren Ahí están Cuatro Más Más allá Más allá Andan más Y acá Andan uno Solito Ahí Pero andan Mucho 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 Miren Esos cuatro Que andan ahí Esos niñitos Miren Tranquilito Yo estoy Desde arriba Del Muelle Grabándolos Vamos a ir a ver Allí Ahora Esa Esa Valsita De ahí Continuamos Chuncho Pato Reportando Para Chile Y el mundo Desde El Camping Pintue Ya Aquí vamos Saliendo Del Muellecito Vamos a seguir Por la orillita Les estoy Mostrando Algunas partes Donde pueden venir Fin de semana Los campings Ustedes saben Que tienen que Cobrar más caro Porque Tienen que Mantenerlo Pero Para pasar Fin de semana Bonito Espectacular Aquí está Esta Esta es la que Casi yo me voy Está muy acá Acá ahora Aquí está Este también Se pueden tirar Piquero Ven Que Aquí está Se suben Ahí Bajan Ahí Esa cosita Que está Ahí abajo La pizadera Y se tiran Al agüita Los piqueritos Después Se suben Ahí mismo En esta Balsa Miren Les voy a mostrar Donde estaba Esta Cuando yo Casi Se me va Para adelante O sea Para adentro Hacia El agua Voy a subir Por esta Partecita Señores Y vamos Hasta Hasta Donde Estaba Antes Aquí Donde Bajan Las Lanchas Del Del Camping Pintue Miren Les voy a mostrar Donde Estaban Todas Las Lanchas Ahí Estaban Todas Las Lanchas Señores En En Los En Los Garages Miren Ahí Se Encontran Todas Las Lanchas Pero Ahora No se Puede Señores Porque Está Prohibido Lanchas A Motor Allá Se Ve Una Que Está Medio Afuera Y Aquí Hay Un Botecito Miren Una Casa Rodante Allá Hay Más Garages Era Grande Este Club De Yates Y De Lanchas Así Así que Esas Están Vacías Ya Pero Yo Les voy a Mostrar Aquí Donde Estaba Esta Barza Pensaba Que Ya salí Cortito Este Vídeo No Va a salir Largo Porque Todavía Me Queda La Parcela De La Señora Pauli Uso Exclusivo Para Clientes Pintue Prohibido Pescar Dice Aquí En Esta Ah Esto Era Solamente Para Que Se Tiraran Piquero No Va Para Estacionarse Y Empezar A Pescar Eso Es Miren Hasta Donde Está Ahora Esto Ya Está Cubierto La Bajada Miren Esa Esa Balsa Esa Que Estaba Ahí Estaba Más o Menos Allí Donde Está Ese Espino Espino Parece Que Es No Acá De Otro Lado Era En Ese De Allá Por Ahí Más o Menos Estaba La Balsa Pero Miren Ahora Donde Está Acá El Agua En El Camping Pintuel Señores Que Bonito Ahí Hay Una Islita Chiquitita Pero No Se Si Se Puede Pasar Si Por La Orilla Si Esto No Es Privado Lo Privado Es Lo Que La Laguna No Es Privada Pero Lamentablemente Todos Compraron Por La Gente Que Vive Acá Todos Compraron Por La Orilla Señores Por Eso No Quedado No Quedaron Entradas Para Estar La Gente En La Laguna Así Como Era Antes Antaño Que Se Estacionaba Por Toda La Orilla Pero Ahora Los Dueños De Estos Vendieron Por Toda La Orilla Por Eso No Hay Entradas Señores La Gente Que Compró No Tiene La Culpa Porque Les Vendieron Ahí Se Parcelaron Se Dice Toda La Orilla Del De La Laguna Entonces Ninguna Ninguna Parte Quedó Como Libre Para Que Pasaran Todos Son Dueños De Esas Partes Pero Ellos Que Culpa Tienen Les Vendieron Pero Hay Gente De Buena Voluntad Que Deja Pasar Gratis Yo Ya Le He Grabado La Parcela 5A Por Allá Por El Sector Rangel Pasado La Península El León La Señora Carolina Los Deja Pasar Gratis Pueden Pueden Hacer Un Picni Ahí Solamente Que Ella No Permita Hacer Asado Allá Entiende Porque Por El Fuego Está Cerca Los Cerros Y No Sé Entonces Nos Deja Hacer Asado Allá Solamente Picni Que Pueden Traer Su Comida Gachita La Señora Carolina De La Parcela 5A Y Ahora Yo Le Estoy Grabando Acá Donde Cobran Los Campings Cobran Entonces Miren Donde Está El Aguay Aquí En El Camping Pinto Ella Así Que Si Aquí Yo Veo Que Ya Tiene Aquí Tela Y Tiene Más De Un Más De Mucho Más Aquí Donde Está Esta Balsa Que El Lado Y Sigue Entrando Agüita Miren Escucha Hablar A Alguien Allá Allá Adentro Anda Un Calla Miren Tiene Que Ser De Donde La Señora Pauli Así Que Vamos A Ir Para Allá Allá Al Al Final Ando Un Calla Viene Al Medio No No Si Se Distingue Aquí O No Porque Yo Estoy Contra El Sol Entonces No Veo Mucho Pero Allá Andan Dos Cosas Un Calla Y Una Tabla Parece Con Una Velita Ya Señores Desde Aquí Desde El Camping Pintué Despedimos Estas Imágenes Bellas Pero El Video Continúa No Se No Se Vayan Quédense Hasta Al Final Chuncho Pato Informando Para Chile Y El Mundo Desde Laguna A Culeo Seguimos Con El Video Señor A ver Vamos A ver Donde La Señora Pauli Continuamos Miren Señores Aquí Está El Mirador De A Culeo Y Desde Aquí Ustedes Pueden El Fin De Semana Esto Está Abierto Y Es Gratis Me Parece Este Fin De Semana Está Abierto Para Que De Aquí Miren Mirador Un Chupato Para Chile Y El Mundo Voy A Mostrar Desde Allí Está Donde Hay Un Espejito Aquí Ven Miren La Vuelta Esta Está El El Mirador Otra Bella Parte Para Que Miren Hay un Espejo Acá Y Este Es El Mirador Que Desde Aquí Pueden Ver La Lagunita Miren Todo Esplendor Miren Señores Que Linda Vista Hay Desde Aquí Hoy Es Martes Primero De Octubre Del 2024 Miren Señores Se Ve Casi Toda La Laguna Desde Acá Y Aquí En Esta Parte Abajo Parece Que Aquí Enseñan Andar En Esas Tablas Parece Porque Allá Abajo Detrás De Esos Álvoles Andan Unas Personas Venían De Allá Adentro Que Se La Grabé Pero Desde Allá Del Camping Pintué Por Ahí Se Escucha Alguien Que Está Desembarcando Parece Y Aquí Abajo Están Las Tablas Pero No No Sé Por Dónde Está La Entrada Por Ahí Están Desembarcando Escuchan Despacito Le dice El caballero Pero Ellos Andaban Allá Al Medio Miren Que Bonito Andaban En Tablas Con Una Velita Miren Que Se Ve Preciosa Para Allá Señores Otro Bello Lugar De La Laguna Aquí Completamente Se Ve Anoche Llovió Un Poquito Acá Pero Bien Poquito Pero Ya Al Principio Le Grabé El Estero Pintué Que Todavía Le Entra Agüita Así Que Quédense Hasta Final De Este Videito Ahora Ya Me Falta Solamente Ir Ahí A La Parcela De Pauli De La Señora Pauli Para Mostrarles Ahí Si Hoy Hay Gente O No Hay Gente Pero De Aquí Se Se Ve Pero Todas Las Lagunas Señores Chuncho Pato Para Chile Y El Mundo Y Ya Señores Continuamos Con el Vídeo Hacia La Señora Pauli Y De Ahí A ver Si Voy A Grabar La Palmera Continuamos Continuamos Yo Señores Hemos Llegado A La Palmerita Aquí Está La Palmera Señores Otra Bella Vista De Laguna Culeo Hoy Primero De Octubre Del 2024 24 Y Ahí está El Velero Que Yo Anduve Por Allá Adentro Yo Iba A Finalizar El Vídeo Aquí Pero Cuando Grabe El El Mirador De Abajo Me Llamaron Y Es Desde El Camping Los Pingüinos Así Que Nos Vamos A Terminar El Vídeo Acá Porque De Acá Me Voy A Devolver Para Allá Y Ahí Vamos A Dar Por Finalizado El Vídeo De Hoy Ya Señores Yo Quería Dar Por Finalizado Acá Pero Vamos A Grabar Allá Nunca He Entrado Allá Los Pingüinos Así Que Vamos A Verlo Cómo Está Ese Ese Camping Así Que Aquí Voy A Grabar Un Poquito Porque Ustedes Conocen Esta Parte Pero Pero Para Que Vean Nomás Cómo Está Para Allá Miren Para Allá Para Ese Lado Miren Qué Preciosura Las Islas Están Allá Al Final A Ven Señores Así Que Vamos Al Camping Los Pingüinos De Vuelta Ya Señores Continuamos Cuando Yo Estaba Aquí Le Escuché La voz Arriba Si 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 Escuché Ya Señores Miren Continuando Con el Video Les Dije Que Lleva A La Parcela De La Señora Pauli Pero No No Hay Nadie Está Cerrado Y Ahora Estoy Grabando Desde Acá De Los Pingüinos Cabaña Los Pingüinos Hay Una Escuela De 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 Windsor Hay Callas También Les Grabé Al Principio Donde Jenny Les Mostré Los Callas Pero Estaba Cerrado ¿Se Acuerdan? Así Es Que En Este Videito Ya Les Mostré La Parte De Donde Jenny Arrienda Kayak Desde Allá Desde El Camping Cartagena Grave Pero Miren Aquí Señores Como Se Ve Esto Que Linda Laguna Miren Se Ve Completamente Aquí Miren Acá Hasta Donde Está El Agua Qué Bonito Señores Hoy Es Primero De Octubre Del 2024 Video Nuevecito De Paquete Chuncho Chupato Para Chile Y El Mundo Ahora Vamos A ir A Conocer Las Cabañas De Acá Del Del Campinete Cierto Si De Las Cabañas Los Pingüinos Y Ahí Vamos A Preguntar Si Se Puede Que Pueden Venir Yo Creo Que Si Así Que Ahí Le Vamos A Preguntar Al Instructor De Windsor Miren Qué Bonito Señores Aquí Se Ve Toda La Laguna Y Aquí Está Más Hondo Me Dice El Caballero Que Más Menos Ahí Tiene Como Cinco Seis Metros Más Menos Ya Señores Continuamos Con el Video Vamos A Ir A Ver Las Cabañas Vamos Miren Y aquí Está Jenny Ella Es Jenny La Que Le Arrienda Los Los Kayak Jenny Qué Día Tienes Abierto Los fines De Semana Me Tienen Que Ubicar En El TikTok En El TikTok Jenny Caru Jenny Jenny Caru Y Teléfono Tienes 7 8 7 5 8 7 0 9 Arriendo De Kayak Ahí Tienen El Teléfono Señores Y Clases De Windsor Y Clases De Windsor También Miren Qué Bonito Señores Ahora Vamos A Hacia Las Cabañas Continuamos Con El Video Pero Aquí Ustedes Ven Que Está Más Lindo Que El Sol Miren Qué Precioso Cabaña Los Pingüinos Jenny ¿Y qué día Está abierto Aquí? Aquí Todos los días Pero hay que Llamar por teléfono O meterse al Instagram Cabañas Los Pingüinos Ah Al Instagram Al Instagram Sí Alrededor De 30.000 Pesos Por Persona Alojarse Acá Mínimo Dos Mínimo Dos Ya Ahora Vamos A conocer Los Miren Estas Lanchas Ya No Se Pueden Meter A La Laguna Porque Está Prohibido Los Motores O sea Lancha Motor Pero Aquí Están Las ¿Cómo Se Llaman Estas Unas Tablas Unas Tablas Esta Es Una Tabla Escuela Que Usamos Para Las Clases De Windsor Ya Este De La Tabla Escuela Dependiendo El Nivel Del Alumno Este Principiante Y Después Van Avanzando A Las Velas Más Grande Más Viento Puede Y Más Rápido Puedes Navegar Qué Bonito Esto Se Llama Botavara Botavara Mástil Y Ladriz Ya Y Esto Se Ancla Aquí En El Pie De Mástil Que Tiene Un Tendón Y Hace Que La Vela Vaya Moviéndose Y Uno Puede Ir Controlando El Viento Y Uno Se Para Ahí Y Va Navegando Miren Miren Señores Y Esa 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 En la Más Grande Miren Señores La Más Grande Así Que Para Que Sepan Ustedes Señores Aquí En Cabaña Los Pingüinos Vengan Vengan A Aprender Aquí Está Miren Miren La Página A Esa Página Tienen Que Meterse A Esa Página Eso El 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 Profe Hola Hola También Baila En Una Academia Así Que Si Quieren Venir A Clase Contactan Por Nuestra Página Web Es Un Deporte Muy Fácil De Aprender Así Que Los Dejamos Pordialmente Invitados Y Que Nos Contacten Y Atrévanse Si Es Muy Bonito Muy Muy Bonito No Y En Lugares Terrible Hermoso Ustedes Ya Se Lo Mostré Allá Abajo Para Que Vean Ahora Vamos A Conocer La Campaña Vamos Para Allá Señores Continuamos Con El Video Señores Miren Señores Aquí Está La Piscina De Las Cabañas Los Pingüinos Para Que Ustedes Vean Miren Que Precioso Aquí Le Vamos A Preguntar Allí En Las Cabañas Al Instructor A Jenny Que Día Pueden Venir Continuamos Aquí Vamos Grabando Ya Antiguamente Era La Zona De Casa Rodante Por Este Sector Y Aquí Están Las Cabañas Que Son Tres O Cuatro Cabañas Que Están Habilitadas Ahora Que Yo Me Quedo Ahí Son Bien Bonitas Hay Unas Capacidad Muy Limpia Te Entregan Con Todo Equipado Y Hay Para Dos Personas Y Unas De Cuatro Hasta Cinco Seis Personas Miren Que Son Las Cabañitas Que Están Ahí Que Por Dentro Son Muy Muy Bonitas Miren Señores Ahí Están Las Cabañitas Y Ahí Si Quieren Ver Fotos Del Interior De Las Cabañas Tienen Que Meterse En Instagram Se Llamas Cabañas Los Pingüinos Aculeo Los Ahí La Pueden Buscar Pues Esta Esa Esa Zona Antigua Miren Esta Parte Señores Miren Señores La Vista De Las Cabañas Para Que Vengan Con La Polola Señores Miren Fin De Semana Pueden Hacer Un Asadito Yo Sé Que Más 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 De 50.000 Pesos Por Noche Para Dos Personas 50.000 Por Noche Por Dos Personas Por Dos Personas Más O Menos Es Lo Que Dicen A Través Del Instagram Del Instagram Miren Señores Que Vistaza Aquí Miren Miren Las Palmeritas Allí Miren Ahí Está La Piscina Y Entonces Los Que Vienen A Las Cabañas Tienen Pueden Ocupar La Piscina La Pueden Ocupar Eso Va Dentro Peso Los Huesped De Las Cabañas Ocupar La Piscina Entonces Uno Se Puede Venir A Mediodía Almuerza Acá Hay Un Quincho Equipado Puede Hacer Unas Parrillas Puede Hacer Su Asadito Y Después Se Quedan Las Cabañas En La Noche Y Después Se Si Se Quiere Quedar Más Y Tiene Que Preguntar Con El Dueño Si Paga Laguna Adicional Qué Bonito Señores Miren Chuncho Pato Para Chile Y El Mundo Este Tiene Una Vista Espectacular A La Laguna Miren El Sunset Que El Atardecer Es Increíble Porque Te Fijas Que El Sol Baja Justo Frente La Laguna Y El Brillo El Agua Es Precioso Para Sacar Fotos Señores Miren Esa 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 Gran Diferencia Que Tiene Al Frente Rangue En Rangue Ya Te Fijas Hay Sombra Ya En Yo he grabado Desde allá También De la Parcela 5A Bueno Yo le hago Menciones A Toda La Gente De Acá Para Que No Pelee Nadie A La Piscina Que Bonito Señores Encantó A Ustedes También Tiene Que Encantarle Esta Parte Es Muy Preciosa Y ¿Cómo Estarían Una Una Noche Con Su Polola Acá Señores Ducha Primero Piscina Después Esta Es El Baño Señores Miren Hay un Baño Acá Miren El Quincho La Cerveza Y La Comida Porque Tiene Platito Esto Lo puede Ocupar La Gente Y Después Tiene Que Dejar Limpio Miren Aquí Pueden Traer Sus Cosas Ocupen Esto Pero Tienen Que Dejar Limpie Cito Para Los Huéspedes De La Para Los Huéspedes Que Vienen Y Arriendan Cabaño Señores Miren Aquí Está La Piscina Que Bonita Miren Que Vista Esto Es Maravilloso Señores Para Mí Yo No Conocía Esta Parte Esta Es La Más Linda Esto Lo Más Lindo Que Hay Señores Se Los Recomiendo Vengan El Fin De Semana Ustedes Ya Saben Como 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 Donde Ellos Para Que Para Que Que Sepan Bien Como Se Pueden Venir A Este Lado Mientras Vamos A Mostrar Acá Y De Este Bello Lugar Señores Vamos A Concluir El Vídeo De Hoy Primero De Octubre Del 2024 Aculeo Cabaña Los Pingüinos No sé No sé Se Alcanza A Ver Ahí No Se Alculeo Ya Cabañas Los Pingüinos Y ahí Está El Instagram Y ahí Hay fotos De Las Cabañas Miren Luego Ahí Se Ven La Foto De Atardecer Claro Que Si Que Bonito Señores Así Que Ahí Ustedes Se Comunican Miren Ahí Está La Foto De La Cabaña Por Dentro Miren Que Bonita Cabaña Son Bonitas Son Muy Bonitas Acá Los Dueños Se Preocupan Harto De La Limpieza Aquí Estarían En Miami Señores Miren Miren Que Preciosura Esto Es Lo Más Lindo Que Hay Acá En Aculeo No Sé Si Usted Habrán Venido Alguna Vez Pero Es Preciosísimo Vale La Plata Que Se Cobra No Pero Miren Qué Más Maravilloso Con Vista A La Laguna Completamente Miren Desde Acá Aquí Estamos En La Piscina Está Azulita Ven Ya Señores Miren Ya He Grabado Bastante Acá En Cabañas Los Pingüinos Allá Está El Instructor Y Jenny Jenny También Tiene Sus Callas Allá Al Principio Donde Cómo Se Lama Allá Jenny Ya Veanla En Tik Tok Ella También Graba Sus Sus Cortitos Así Que Para Que La Vean Y No La Critiquen Tanto Yo Vi Ya Señores Miren Aquí Estamos Y Se Acuerdan Que Jenny De La Parte Jenny Sale Un Botecito Que Tiene Un Motorcito Y Yo Lo Vi Señores Y Es Un Motor Eléctrico Tiene Una Batería No Contamina No Hace No Mete Ruido Para Que No Crean Que Es Un Motor Con Aceite Y Con Todas Las Cuestiones Esas Que Dicen Ustedes Y Lo Usamos Mayormente Por Si Alguien Tiene Algún Problema Dentro Del Agua Para Sacarlo Rápido Pero No Ha Pasado Nunca Pero Para Eso Está Por Si Acaso Y Yo Lo Un Usa Un Un Eléctrico De 12 Bor Ven Señores Para Que Sepan Ustedes Para Que No Crean Que Es Un Tremendo Motor Es Chiquitito Yo Lo Vi Las Personas A veces Por Un Poco De Ignorancia De No Saber Un Poco Las Tecnologías Que Existen Claro Piensan Que Es Una Lancha Es Un Bote Es Chiquitito Y El Motor Es Pequeñísimo Chiquitito No 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 Mete Ruido Nada Así Que Señores Desde Acá De Las Cabañas Pingüinos Finalizamos El Video De Hoy Espero Que Les Guste Suscríbanse Quédense Hasta El Final Y Denle Like Chuncho Pato Para Chile Y El Mundo Hoy 1 De Octubre Del 2024 Adiós